Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, Mago, no sé cómo realmente pusiste el pañito. Apareció ahí. Linda, ¿tú sentiste algo del pañuelo cuando voló por el aire? Nada, sintió Linda. Es más, Linda, ven acá para que sea el ayudante del Mago. Ven, 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 dale, dale, ven, Linda. Dale, dale, dale. Mira, ella viene aquí ahora y dice, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer, Mago? Cuéntame. Ok, mira, yo quiero empezar, quiero felicitar a Liz Juanet Rivera, que cumple 22 añitos del programa, y también a Ana Luisa, que también cumple año, cumple año mañana, cumple 70, y también nos está viendo, así que felicidades. Felicidades, muy bien. Ok, mira, yo tengo un pañuelo, yo no quiero ver, yo quiero hacer esto sin mirar, y yo decía, me tapo los ojos, que finito me tapo los ojos, so, pensé en un pañuelo, me voy a tapar los ojos. Bien importante que no pienses que estoy mirando, porque no quiero mirar, así que, ¿por qué voy a querer mirar? Si no quiero mirar, lo quiero hacer sin mirar. Ok. Así que, no sé si tú puedes probar y ponértelo en los ojos. No tengo la modelo aquí, aquí está. Póntelo en los ojos, a ver si puedes ver, ¿sabes? No, es tapado. No se ve. No se ve, no se ve. Vamos a ver. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Pruébalo, si ya está, este negro, mira. Pruébalo. Es bien importante que sepas que no se ve. No es un pañuelo especial, ni nada. Pónmelo en los ojos. Vamos a taparme aquí. No veo nada. Ahora, Alex, me vas a tener que ayudar, porque aquí están las fichas. Son cinco fichas de colores. Alex, cógelas, examinalas, tócalas. Sí, son de casino. Ajá. Entonces, tengo una bolsa. No voy a mirar. Todo el mundo en casa pendiente. Linda, lo vamos a hacer contigo. Linda, cógelos cinco colores. Alex, examina la bolsa. Que no hay nada adentro, que no hay nada escondido. Lo puedes enseñar en cámara. Y, Linda, cógelos cinco colores y cógelos en tu mano. Todo el mundo listo. Me dice, ¿enseñaste la bolsa? Sí, enseñé la bolsa. ¿Está vacía? Sí, está vacía. Ok, permítame la bolsa. No veo. Ok. Linda, coge un color. Yo no estoy mirando. Voy a mirar para allá incluso. Ajá. Coge un color y enséñalo en cámara como que ese es tu color. Ese es el tuyo. Yo no voy a mirar. Enséñalo en cámara. Todo el mundo en casa recuerda ese color. Ajá. Allá en casa no lo digan, que lo puedo escuchar acá, así que se mantienen calladitos. Callado todo el mundo. Muy bien. Linda, ¿enseñaste el color en cámara? Ok, pon el color dentro de la bolsa. ¿Lo echaste? Ok, y ahora coge el resto. Coge todos los demás colores. Y métalos también dentro de la bolsa. Pero bien importante que no olvides el tuyo. El primero que echaste. ¿Está bien? Sí. Ahora los voy a mezclar. Aquí está la mesa. Perdón. Ok. Linda, yo voy a ir sacando color por color, uno a uno. No tengo idea cuál es el tuyo porque nunca lo vi. Y yo lo voy a sacar y te voy a preguntar qué color es. Y tú dices, el verde. Si el que tengo es el verde, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿el verde es tu color? Y tú dices, no. No importa que yo diga el color tuyo real, tú dices que no también. Para yo no saber cuál es. ¿Está bien? Así que si saco el tuyo, dices no en todo momento. Ok, dale. Para yo no saber, ¿ok? Dale. Ok, ahí está. Voy a sacar el primero a cualquiera. Está igual. Ok, ¿este qué color es? Se lo tiene que decir. Rojo. Rojo. Ok, y ahora recuerda, dices que no. El rojo es la tuya. ¿No? Ok. Ahora, la próxima. ¿Esta qué color es? Negro. ¿Esta es la tuya? No. No. ¿La otra? Esta, ¿qué color es? Verde. ¿La verde es la tuya? No. ¿No? Esta, ¿qué color es? Blanco. ¿Blanco es la tuya? No. Esta es la última. ¿Qué color es? Azul. ¿La azul es la tuya? No. ¿No? Ok. Listo. Cogiste un color, lo enseñaste en cámara, yo nunca lo vi, los echaste todos dentro de la bolsa, los mezclamos y los fui sacando uno por uno y te fui preguntando, ¿esta es la tuya? No. ¿Esta es la tuya? No. Y en todas dijiste que no. Yo no estoy viendo nada. Así que todo el mundo aquí en el estudio, si yo digo el color de linda ahora, comienzan a aplaudir y en casa para yo saber que ese era el color, si nadie aplaude significa que esa no era. Está bien y fallé. Y entonces me desaparezco y me voy. Exacto. Ok. Te pregunté por la blanca, dijiste que no. No, por la azul, por la verde, por la negra, por todas, por la roja y en todas dijiste que no. Y yo no te pude mirar a ver si te estaba sonriendo o algo para saber dónde estuvo la mentira, pero sí te escuché. Y con escucharte, recuerda, aquí todo el mundo en el estudio comienza a aplaudir si digo el color, si lo acierto. Linda, ¿y tu color? Es la verde. ¡Sí! Era la verde. Era la verde. ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Mago, este podemos conseguir. Fácil. Facebook, Instagram, Mago MC, la M es de mi nombre Michael y la C de mi apellido Clivillés, Mago MC. Gracias por disfrutarlo. Gracias, gracias linda. Gracias. Gracias, muy bien. Y ahora estamos preparados. Mira, nos vamos por el carro cero milla Kia, Jadie. Gracias, sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos al Estoy Original, que se ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Claro que sí, nos vamos ahora por nuestro primer carro. Gracias a sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Y bien importante, Alex, si los amigos tienen entre 16 y 26 años, pueden participar enviando carros al 787-420-9020. Bueno, mis amigos, ya estamos listos. Gracias a sofrito Campolor. Campolor, mira, danse de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor. El sabor a campo y a la familia. Échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Échale, señora, échale sofrito Campolor. Bueno, ya yo estoy preparado. Madeline, ¿cómo estás? A Maleris, así mismo. ¿Estás bien? Sí, sí, gracias a Dios. ¿Cómo? ¿Te ha ido bien? Bueno, yo espero que verla hoy también, pues, digamos, bien. ¿Estudiaste? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tú tienes? 19. Ay, que tú eres una nena. Muy bien. Amaril, pues, ¿vamos allá? ¿Preparada? Por la Kia Cero Milla, señoras y señores. Nos fuimos. Primera pregunta. ¿Qué hace una persona cleptómana? A. Decora abundantemente. B. Roba compulsivamente. B. B. Roba compulsivamente. Y eso es. Correcto. Eso bien. Roba compulsivamente. La cleptómana. Cuidado con María. La cleptómana. Ok, vamos para la próxima. ¿Por qué apodo era conocido Diego Maradona cuando niño? A. Pelusa. B. Peludo. A. A. Pelusa. Y eso es. Correcto. Pelusa. Vamos bien. Próxima pregunta. ¿Cuántos días tiene en total el mes de agosto? A. 30 días. B. 31 días. B. B. 31 días. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. Amaleris. ¿En qué municipio se realiza el Festival de la Novilla? A. San Sebastián. B. Guayanilla. A. A. San Sebastián. Y eso es. Correcto. El Festival de la Novilla que se pone bien chévere, bien chévere. Para toda la familia, familiar. Próxima. En el Carapen. ¿Qué cinturón es más alto? A. Cinturón negro. B. Cinturón rojo. A. A. Cinturón negro. Y eso es. Correcto. Cinturón negro. Próxima pregunta. ¿Cuántas flores hay en tres docenas de rosas? A. 30. B. 36. B. A. 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 30. Y eso es. Incorrecto. 36. Maleris, vamos allá. Próxima pregunta. Por la Kia 0 milla nueva de paquete. En cocina. ¿Qué significa cortar en Juliana? A. Cortar en tiras finas. B. Cortar en pedazos pequeños. A. A. Cortar en tiras finas. Y eso es. Correcto. Cortar en tiras finas. Próxima pregunta. Juegue con nuestra amiga en su casa. A ver quién es el más que sabe la familia. Vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Cuál es el significado de la frase en latín? Carpe diem. A. Aprovecha el día. B. Cada uno es diferente. B. B. Cada uno es diferente. Y eso es. Incorrecto. La correcta era aprovecha el día. Amaleris, te veo mañana. Sigue estudiando. La huevo está ahí. Mete mano si la quieres. Trabaja, estudia. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vamos arriba. Estamos en vivo. Todo sigue, todo sigue. Ya regresamos. A. Un poquito más.